Todos los 19 de junio a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el fin de concientizar a la población mundial de la importancia de acabar con la violencia sexual durante dichos conflictos. Claro, todos los sectores estamos involucrados en esto, todos tenemos responsabilidad, iglesia, gobierno, sociedad civil, colegio, porque a través de eso también se le orientan a nuestros niños, a nuestras niñas que se están siendo de una u otra manera agredidos y en el colegio, fuera del colegio, también llegar al director, a la profesora y denunciar. También esto, recordemos que también viene el bullying, todo eso son agresiones, ¿verdad? Para nuestros alumnos, entonces es importante que todo lo que sea agresión, como se llame, es importante denunciarlo. ¿A quién? A las autoridades. Si estás en un colegio, pues serían los maestros, si estás en una comunidad, pues sería la comisaría, la policía, en donde tú estés, es importante siempre romper el silencio y expresarte, porque si no rompes el silencio, el problema viene a cuáles son los femicidios, las muertes y todo lo que conlleva. Entonces se puede evitar si nosotros hablamos, denunciamos a nuestros agresores. A veces el agresor puede estar dentro de casa o fuera de casa, pero es importante siempre denunciarlo, denunciarlo, porque a través de eso vamos a evitar la muerte. Agregó que la agresión sexual debe disminuir y que como iglesias, estos le brindan seguimiento a las personas que han sido abusadas a través de un área de atención psicológica. Nosotros también hacemos uso de la palabra de Dios, pero también decimos que también tiene que ir a denunciar. Muchos de nuestros pastores han llegado a acompañar a la persona a poner la denuncia. También tenemos en el movimiento, tenemos también personas que son licenciadas en psicología para darle seguimiento a las personas que han sido abusadas de una u otra manera. ¿Para qué? Porque es una manera integral, no solo de ir y denunciar, también darle seguimiento a esa persona que fue de una manera abusada a sus derechos. Entonces, en las iglesias hay ahora un área donde hay una atención integral psicológica a las personas que han sido abusadas de una u otra manera, verbal o psicológicamente. El tema de la campaña de este año es Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una herramienta para el empoderamiento y la destrucción. Noticias 12, Darlen Tellez.